Un día yo fui a un bebé y estaban cantando el coro Y el cara responde y dice Un día yo fui a un bebé y estaban cantando el coro Y el cara responde y dice Un día yo fui a un bebé y estaban cantando el coro Y el cara responde y dice Un día yo fui a un bebé y estaban cantando el coro Muchaño y lo que tengo es candela, candela vivo Y el cara responde y dice Emotiza en mí, emotiza en mí Ahí te va A ti te acabó la coca Chancho, 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 chancho Chancho, 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 chancho Chancho